Es la culpa de Patricio que sea devorador crónico de sueño, pero sin mi peluche no podré dormir, ni comer, ni duchar, ni... Creo que estuvo bajo mi manta todo el tiempo. Esto es Loud House, esto es Loud House, un chico, diez, chicas, no más lo cambiarían. The Loud House, la casa del favorito. Oigan niños, ¿alguien quiere ir al mercado con su papayito? Yo voy, ya no tengo cáscaras de plátano, Lincoln está por usar la última.